Bueno, y en cuestión de horas, la criminalidad volvió a dispararse en la región policíaca de Caguas. Cinco asesinatos se reportaron en esta zona. Hubo dos en Caguas, uno en Gurabo, dos en Juncos. Esta es una zona que está carente de electricidad. Como nos dice Cristal Lara Cuente, este último doble crimen quedó captado por cámaras de seguridad. Orville Rivera Reyes y Wilfredo Vázquez, de 24 y 19 años, transitaban por la carretera 31 en dirección a Juncos cuando se dan cuenta que los estaban persiguiendo. En ese momento intentaron cambiar de ruta. Giran hacia el puesto de gasolina y empiezan a dispararle al vehículo que se encontraban estos jóvenes, que era un vehículo Toyota color negro, más o menos del año 2004. Al llegar al puesto de gasolina, el conductor del auto perdió el control. Chocan con un muro. Uno de ellos sale corriendo, huyendo hacia el área del puesto de gasolina y en el área de las bombas, uno de los que le está dando muerte lo persigue, le dispara con un rifle y cae abatido. Con lo que no contaban los delincuentes, es que el incidente quedó captado en las cámaras de seguridad del garaje y en las imágenes quedaron retratados. La policía descartó la posibilidad de que este doble crimen esté relacionado a una muerte violenta que se reportó minutos después en el residencial Luis del Carmen Echevarría, en Gurabo. También descartan que tenga que ver con otro doble crimen reportado en la carretera número uno, en Caguas. En este caso, aún las víctimas no han sido identificadas. Las personas no sabemos cómo fue que llegaron y entendemos o los llevaron allí, o qué fue lo que ocurrió, si ellos tenían otros vehículos, fueron producto de algún robo o simplemente que alguien los acechó y los llevó hasta allí y fueron ejecutados. Cristal Lara Cuente, Noticentro.